Hasta la semana pasada, que son las cifras que tenemos, realmente en cocaína podemos mostrar 4.500 kilos ya incautados, mientras que en todo el año 2010 teníamos 5.307. En cuanto a Paco, este año estamos ya con 23.376 dosis incautadas contra 8.921 de todo el año 2010. Y en marihuana, este año tenemos 59.708 kilos contra 77.000 de todo el año 2010. Una actividad que desarrolló la policía aeroportuaria el día 23 de septiembre, por el cual se secuestraron 38 kilos de cocaína que querían ser introducidos en el vuelo de South African Airways 227 con destino a Johannesburgo, Sudáfrica. El personal de la policía aeroportuaria fue advertido por el personal de una empresa que opera en el aeropuerto de Cesar, Cross Race, que había personal de intercargo que intentaba depositar equipajes en los contenedores de cargas aéreas. Es decir, tratando de introducir directamente valijas que no pasaran por el sistema de controles directamente en la parte destinada a equipajes en este avión que estaba por salir. Se trata del señor Fabián Horacio Fontana, que es el auditor de intercargo, y el señor Norberto Fabián Cueto, que es el tractorista, que saben que son los que llevan las valijas de intercargo, es la empresa que se ocupa del traslado de equipajes del avión hasta el edificio de Seiza, en este caso, y desde el edificio hasta los aviones. De manera que este hecho es muy importante porque se trata de una célula, de un grupo de delincuentes que actuaba en el seno mismo de instituciones que operan en el aeropuerto.